Lula inscribirá su candidatura para las presidenciales en Brasil Haddad completa a la fórmula del Partido de los Trabajadores UN. El ex presidente Luis Inacio Lula inició la semana, que tendrá su pico de tensión mañana con la inscripción de su candidatura, con un mensaje a sus seguidores. «No me van a callar, sí, soy candidato a presidente de la República», se plantó en una misiva, informó Página 12. Lula es el gran favorito para la presidencia de la República en todos los sondeos con un promedio de 35% a nivel nacional, y del doble de su inmediato seguidor Jair Bolsonaro. Mañana será inscrita la candidatura de Lula ante el Tribunal Superior Electoral, TSE, con Fernando Haddad como compañero de fórmula del Partido de los Trabajadores. Ayer empezaron a llegar a Brasilia las movilizaciones de campesinos de la Marcha Lula Libre para participar del acto que respaldará la presentación de la candidatura de Lula. Los movimientos montaron un campamento donde harán vigilia hasta ese acto. El TSE deberá decidir la participación de Lula en la contienda electoral del 7 de octubre, tras la inscripción de candidaturas y bajo lo previsto en la ley de «Ficha limpia». Cilia Flores, el caso nos recuerda al de Robert Serra, 14 de agosto, 2018 6 y 10 de la mañana 562 visitas German Escarra, el Estado de Derecho está en vigencia. 14 de agosto, 2018 6 y 10 de la mañana 505 visitas más de 8000 familias afectadas por crecida de Lorinoco en Bolívar. 14 de agosto, 2018 7 y 10 de la mañana 485 visitas.